Atento a los rojos, atento a los rojos, 0-1-0-1, bajar a base, atento a los rojos. Bueno, este principio de incendio ocurrió en la parte de atrás del registro civil, lo que se conoce la Plaza de Cultura. Allí concurrieron hace un rato nomás los bomberos voluntarios y la gente de defensa civil. Ambos, hay que reconocer que están al pie del cañón permanentemente, el buen trabajo de la gente de defensa civil y vale la pena también destacarlo. No se trata de los conductores de defensa civil que son bomberos voluntarios. Interpretan y saben de qué se trata cuando hay una situación de cualquier naturaleza. Por eso están rápidamente siempre primeros en el lugar de los hechos, al igual que los bomberos voluntarios. Aquí trabajaron en conjunto, no fue nada trascendente ni importante, pero sofocaron rápidamente este principio de incendio. Por eso, repito, en esta plaza que está allí a pasitos de la Casa de la Cultura, estuvieron trabajando rápidamente en el lugar y la cosa no pasó a mayores. Así que una vez más, felicitamos a los amigos del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Patagones y a la gente de defensa civil por el trabajo en conjunto y por estar permanentemente en el lugar de los hechos. Bueno, dejarles un comentario a los amigos de Bomberos Voluntarios y Defensa Civil que siempre están al pie del cañón. Compartir el video, darle me gusta, suscríbete a Mapuchito Noticias.